Y continuamos en Santander porque iniciaron las acciones para ayudar en la recuperación de más de 300 hectáreas que se quemaron en el incendio del páramo de Berlín hace una semana. Se sembraron 60 frailejones que serán cuidados hasta que puedan ser sembrados en una de las zonas que quedó devastada. También se reconstruyó parte de una escuela afectada por las llamas. Estamos acá aportando nuestra mano de obra, nuestro granito de arena para poder rehabilitar el suministro de agua potable aquí para los alumnos de esta escuela, de este centro educativo. Queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que se vincularon a esta labor.